Este es el Cristo que yo predico El Cristo que restaura, que sana, que da libertad De este Cristo te hablo hermano El que va a sanar de esta noche El que va a restaurar tu alma Y a su nombre, y a su nombre Tú vives para siempre padre Te la vamos señor Este es el Cristo Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma los vientos y la tempestad Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma los vientos y la tempestad Este es el Cristo ¡Vamos dile! Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma los vientos y la tempestad Y este es el Cristo que yo predico Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma los vientos y la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador Para salvar al más vil pecador ¡Aleluya! ¡Alábale con tus palmas! Este es el Cristo que yo predico El que da libertad al cautivo El que sana y el que restaura Y a su nombre Y a su nombre Sí, Padre Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma los vientos y la tempestad Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma los vientos y la tempestad Este es el Cristo Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios ¡Dile! Calma los vientos y la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Tu santa sangre la dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Ríndete a Él, hermano Ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Y a su nombre Canta conmigo esta noche, hermano Ríndete a Él Ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él Ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Aleluya, sí Padre, que esas palmas se escuchen hermanos Aquí estamos alabando a un Dios de poder, a un Dios de gloria hermano Porque no hay Dios como mi Dios, no hay Dios que pueda hacer las obras hermano ¿Cómo lo hace? Él es el Todopoderoso, Él es el Grande, Él es el Fuerte Sí Señor, y a su nombre, y a su nombre No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, no es con espada, amigo de ejército, es con su santo espíritu No es con espada, amigo de ejército, es con su santo espíritu Y esas almas te salvarán, y esos almas, dile Y esas almas te salvarán con su Santo Espíritu Y esas almas te salvarán Y esas almas te salvarán Y esas almas te salvarán Tu Santo Espíritu Aleluya No hay Dios como mi Dios No hay Dios como tu Padre Si Señor, en medio de la alabanza Padre Tú empiezas a sanar a tu pueblo Tú empiezas a liberar a tu pueblo Padre No hay Dios tan grande como tu No hay Dios tan grande como tu No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tu No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tu No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tu No es con espada, ni con ejército Es con su Santo Espíritu No es con espada ¡Vamos, dile! Es con tu Santo Espíritu Y esas almas te salvarán Y esas almas te salvarán Y esas almas te salvarán Con su Santo Espíritu Aleluya Aleluya Hermano, no sé si te pasa a ti Pero estos coros son unos coros muy antiguos Pero que me recuerdan Cómo nos entregamos, hermano Tú te acuerdas la primera vez que te entregaste Te acuerdas que escuchaste estos coritos Estos coros son antiguos Pero si aún sientes esa misma fuerza Con la que antes alababas Es porque aún el Espíritu de Dios está enferma Así que alábale Una mirada de fe Una mirada del Señor Es la que puede cambiar al pecador Una mirada de fe Una mirada del Señor Es la que puede cambiar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Aleluya Aleluya Una mirada de fe Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que puede ver Él te perdonará Él te perdonará Su santa sanción Aleluya Aleluya Le decimos Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sanción La dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo Le decimos una mirada de fe Una mirada del Señor es la que puede Eso Una mirada de fe Una mirada del Señor es la que puede Salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Somos libres Y salvos por tu sangre Hay poder Hay poder Hay poder, hermano Y hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Que murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él venció Y hay salud, salud Sin igual salud Sin igual salud En Jesús Que murió y resucitó Hay salud, salud Sin igual salud En la sangre que Él venció Hay poder Hay poder en tu sangre Y hay salud, salud A su nombre 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 Aleluya Y hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Que murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él venció Y hay salud, salud Y hay salud, salud Sin igual salud En Jesús Que murió y resucitó Hay salud, salud Sin igual salud En la sangre que Él venció Aleluya Una mirada Una mirada de fe Canta el hermano Y con este corito Te esperimos esta noche De victoria y de alabanza Yo quiero que tú te acuerdes Como antes la lavabas Con estos coros Una mirada de fe Te decimos Una mirada de fe Una mirada del Señor Vamos como soldados valientes Una mirada de fe Una mirada del Señor En la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede Y si tú vienes Y si tú vienes a Cristo Que escuche todo guante Un cormado Todo avanza Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Aleluya, Gloria, Gloria Tipal